Hola, me llamo Joana Torres. Trabajo para la Asistencia Legal Rural de California, una organización sin fines de lucro. Tenemos oficinas en varias partes de California y nuestros defensores se especifican en diferentes áreas de la ley. Yo trabajo bajo el programa de viviendas, ayudando a propietarios que no pierdan sus casas. Y yo entiendo que ahorita es un tiempo muy difícil, pero no están solos. Nosotros podemos ayudarles a evaluar sus opciones. También podemos ayudarles a comunicarse con los bancos. Si ustedes ya entraron en un acuerdo con el banco para no hacer pago de casa debido a COVID-19, asegúrese que entiende claramente los términos. No duden en comunicarse con alguna de nuestras oficinas locales. Nuestros expertos pueden ayudarles a evaluar su situación.